Ya no tengo ganas de llorar por ti, por ti, ya no tengo ganas de saber de ti, de ti. Un antes y un después. Bueno, aquí nos encontramos con Richard Uga, el mejor conocido de la Miss Worldwide como Richard Uga. ¿O qué viene? Cinco. Acción. Ya no tengo ganas de amarte, ya no eres importante, así que ven y vete lejos de mí. Ya no soy el mismo idiota que fui para ti. Ya no soy aquel que dio la vida por ti. Ya no soy el mismo idiota que fui para ti. Ya no soy el mismo idiota que fui para ti. Ya no soy el mismo idiota que fui para ti. El litoral central para hacer las tomas aéreas que requerimos por este video. Un poco la historia, tenemos a Richard en diferentes posiciones del litoral central. En la parte de Caneguarenas, estamos montados en un yate que es hacia Playa Los Cocos, un poco vendiendo la geografía venezolana a través de estas tomas aéreas. Bueno, y seguimos aquí, aquí están los que yo, el marógrafo que... Bueno, yo estoy un poco asustado. Un poquito, un poquito nada más, pero no mucho. Un beso para todos, 39 años, 1972, hoy tengo que 2011. ¡Sue el brazo! Mi nombre es Erika Santiago y me llamaron para el videoclips de Richaruga. Estoy muy contenta de este nuevo reto. de verdad es una historia muy linda, bueno, yo por supuesto como actriz tengo que justificar mi personaje es una chica que, bueno, aunque él no lo crea, lo quiero, pero bueno, a veces suelo tener otros intereses puedo ser una chica mala, como diría él, pero no sé si es una chica mala, simplemente tiene otros intereses y bueno, tiene una relación con Richard en el videoclip y bueno, se ve un poco de desprezo por parte de ella pero también se ve la relación que tienen ellos, la relación amorosa donde hay desplantes, hay muchas cosas como todas las relaciones tienen problemas, estamos grabando acá en el litoral central pues hemos utilizado un helicóptero, ahorita Richard se fue con unas niñas muy lindas se fue en el yate, porque parte del video es que él no llorará, no llorará por esa chica que lo hace sufrir y bueno, se va a divertir, se va a la playa con estas niñas, a disfrutar de la vida como debe ser como hay que ser, yo creo que así es la vida Ya no tengo ganas de llorar por ti, por ti Ya no tengo ganas de saber de ti, de ti Ya no tengo ganas de amarte, tú ya no eres importante Así que vete y vete lejos de mí No lloraré, no, no sufriré Hoy yo me siento tan feliz No lloraré... Ya estamos listos para llegar a todos para irnos a comer porque ya son las... ¿qué horas es? Una, dos y veinte, ¿no? Son las dos y veinte, ahorita acabamos de almorzar todo el mundo, así que síganme lo bueno ¿Y algunos que no están desayunando todavía? ¿alguno? ¿Duraba? ¿Se puede arrumir algún menino? ¿Ese es el menino? ¿Puedo mandar un refresco así de malandreo, papá? No sé, pero normalmente tengo que buscarlo yo, pero, coño... ¡Rango, papá! ¡Guaro! Ahorita lo que vamos a hacer es la toma con la alquilomona, ¿sabes aquí? Miguel Ángel Vamos a hacer la toma de aquí de una parte cuando yo llego así, enciendo la rumba aquí con mi camioneta y hacer una toma donde llego Todo eso va a quedar bien cool porque es una rumba que vamos a encender porque hay que disfrutar la vida, señores Tú sabes, es Richard Ugarray Music para todos ustedes Posiciones 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 ¡Gerdi, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no lloramos! ¡Ángala! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va, bro! ¡Estamos muy cansados! ¡Horrible! ¡No queremos ir ya! ¡A bañar! ¡A bañar, a bañar, a bañar, a bañar! Bueno, señores, en este momento estamos haciendo trampa Pues la ganancia me queda un poquito grande Entonces, aquí tengo a la Vestorita Teresa que está haciendo trampa allá atrás Firmala allá atrás para que la gente vea lo que pasa en los videoclips, lo que pasa en las películas, en las novelas Un gran equipo de producción que estamos trabajando para llevarle a ustedes una buena visión, una buena imagen Y una buena música para que ustedes no solamente en su casa sino que lo vayan en el carro, en la rumba, para donde vaya No lloraréis más nada No sufriré Hoy yo me siento tan feliz Yo lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré Sí Hola, mi nombre es Lindo Tay Valero Y mi nombre es José Ordaz Bueno, estamos aquí apoyando el talento nacional, apoyando a Richard El ex cantante de los melodicos y bueno aquí grabando el video, disfrutando La experiencia es súper buena, tenemos muy pocos días de haber montado la coreografía, pero gracias a los bailarines, súper profesionales y bueno gracias a mi hermana aquí presente, que es mi asistente, súper bueno todo Richard es súper pila, hasta aprender la coreografía en un momento Bueno, esperemos que les guste la coreografía, les guste nuestro trabajo, el trabajo de Richard, que es muy bueno, el tema es muy pegajoso y bueno, esperemos que pegue así full full como nos gusta a nosotros, espero que les guste a ustedes también Chau 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 Hola, estamos súper cansados, súper agotados, madrugamos, tardamos duro Pero nada, a pesar del sol y el tiempo, le hemos estado buenísimo Pero bueno, a pesar de todo, le hemos pasado súper bien, así como dijo mi compañera Hecha Castillo, Carlos Suárez, se les quiere, un abrazo, bye espero que les guste vamos a hacer la silueta vamos a hacer de todo ahora que falta ahora que falta hola que tal amigos les habla Richard Ugas Rey Music bueno ya iniciando la la grabación de mi primer video clip un video que se esta haciendo con muchísimo cariño bueno este video trata sobre aquella chica que deja al chamo por ese por buscar siempre una excusa de dejarlo y por tener otra persona ya que le esta calentando la oreja la chama se trata la chama trata de hacerme sentir mal a mi pero yo comienzo también a llorar a despecharme por ella pero bueno ya esta vez comienzo a buscar también otro horizonte yo veo la foto de la chama ya al comienzo del video también y no me gusto muchísimo y bueno ya el coro del video dice no llorare no sufriré hoy yo me siento feliz de eso se trata la canción de que algunas veces nosotros sufrimos por una persona pero no importa porque se va uno pero llegan diez tanto para los hombres como a las mujeres entonces es una canción que muchas personas se van a identificar porque esta hecha con con vivencias propias que es lo mas importante no estoy haciendo una canción que que le haya pasado a alguien no son cosas que me pasaron a mi personalmente en lo personal y es una canción que que esta hecha con con bastante amor con bastante cariño con bastante sobre todo con bastante sentimiento este ya el video la trama ya comienzo ya a hacer una rumba ya comienzo yo a a disfrutar un poco solo mi libertad a disfrutar con muchas mujeres a disfrutar las fiestas que de verdad porque hay que ser feliz hay que en la vida hay que uno tiene que ser feliz sanamente de la mejor manera pero si esa persona no quiere estar a tu lado no la obligues porque no vale la pena disfruta la vida ser feliz no llora no llores más más nada de verdad quiero agradecerle primeramente a Diosito que que él sabe todos los esfuerzos que hemos hecho y todo el esfuerzo que ha hecho Richard Uga por mantener esta carrera de segundo lugar quiero darle las gracias a Jairo Rosales a la gente de Manfred Paca Bolívar Este Compañía Anónima que es la compañía que me está representando quiero darle las gracias también a a un montón de personas o sea muchísimas personas Oscar Riva que es el el director de este video también un gran amigo a todo el personal que está presente aquí a todas las personas que hicieron posible esto porque no solamente viene de Jairo Rosales de la compañía de Richard Uga sino que todas las personas que elaboraron el video lo hicimos con muchísimo esfuerzo con bastante cariño para ustedes que están viendo todo esto a través de YouTube a través del Twitter a través de todas las pantallas a nivel nacional e internacional señores esto fue Richard Uga de verdad que Dios los cuide no lloraré no lloraré no lloraré ya no lloraré ya no lloraré ya no lloraré pronto en HTV pronto en HTV sobre todo en general el video estuvo muy bueno estuvo muy prometedor nuestro amigo Richard Ugas como dice mi hermano la botamos de jonrón para la calle hermano de aquí no nos para nada ya no lloraré ya no lloraré ya no eres importante así que vete y vete lejos de mi no lloraré no no sufriré hoy yo me siento tan feliz no lloraré no no sufriré hoy yo me siento tan feliz no lloraré no no lloraré si no lloraré no lloraré no lloraré no lloraré